De presentantes de varios medios de comunicación de la provincia de Bolívar, autoridades técnicos del municipio de Huaranda y el constructor, realizaron un recorrido por la regional de agua de Vinchoa. Hemos podido evidenciar la magnitud de este proyecto, como es el proyecto de agua para Vinchoa. Según la explicación que nos ha dado el técnico, nos complace de sobremanera ver que los habitantes de Vinchoa, más de 8 mil, van a recibir agua de calidad. Una obra muy importante que creemos que es justo que a esta época se efectivice este trabajo. Según el ingeniero César Augusto Peñerrera, contratista de la obra indica que está terminada en un 99%. El proyecto se ha culminado, vamos a permanecer en el proyecto y nosotros lo que hemos sugerido es que se reforeste la cuenca. Sí, nosotros siempre estamos en vigilancia y lo mejor sería tratar de que la cuenca de agua de todo este sector se vaya reforestando para que el agua no se vaya perdiendo. De todas maneras, el agua está estable, hemos estado prácticamente en invierno y en verano, y un fuerte verano y el agua estaba estable. Estaba contratado, no nos hemos pasado ni un centavo más ni un centavo menos. Si ustedes verifican, el dato se encuentra en la tabla 3.167.999.79, para ser exacto. No nos hemos pasado de este monto y hemos más bien ahorrado en diferentes pasos elevados que no se hizo para poder ese dinero utilizarlo en la planta que ustedes van ahora a mirarlo y verlo. Diego Naranjo, representante de la regional Vinchoa, agradece por el apoyo entregado desde el municipio de Huaranda. Agradecer en nombre de las 13 comunidades esta magnitud de obra que no se ha visto en el cantón mismo y somos uno de los beneficiarios por primera vez como regional después de 30 años que se hizo el primer proyecto conllejos, no se ha hecho mejoramiento, se hizo una ampliación, pero no se hizo en su totalidad. Hoy es la ocasión que se ha hecho completamente hasta llegar con medidores a los compañeros consumidores. Frances Torres, en calidad de alcalde, expresa que se ha hecho realidad un sueño esperado por varios años en beneficio de 13 comunidades de la regional Vinchoa. Un sueño hecho realidad, no solo para las comunidades que serán beneficiarias. Nuestra prioridad sin duda es el ser humano y así lo hemos evidenciado desde el primer día de gestión. La responsabilidad del contratista y en función de un proyecto tan importante, de todos sus colaboradores y el equipo profesional y de trabajadores evidencian hoy, ya hay en obra lo que se ha avanzado. Ya prácticamente un 99% para entregar un proyecto tan importante, el del mejoramiento del sistema de agua potable para la regional Vinchoa. Un proyecto importante para las familias, para los beneficiarios. Si bien es cierto, un proyecto que no se visibiliza sino en la medida de que estemos presentes de la planta o en las tomas, o en las captaciones, o en los pasos elevados, pero es un proyecto que beneficia a las familias en Guaranda, en las comunidades. En los próximos días será entregada esta obra importante a la población beneficiaria. Un proyecto tan importante que dejó de hacerse y de implementarse en el tiempo que hoy se ejecuta, quizás por la falta de planificación oportuna o el financiamiento incluso para nosotros siempre la regional Vinchoa y las familias en el sector han sido y son una prioridad. Seguiremos de manera conjunta, trabajando con el compañero presidente y los miembros de una junta administradora en la regional y de todas las comunidades que van a ser beneficiarias. Los representantes de la junta administradora de la regional de Agua de Vinchoa expresan su compromiso en entregar un servicio de calidad a la población. Como junta también estamos trabajando, hemos trabajado en el plan de negocios para la junta, posteriormente vamos a implementar un laboratorio como junta, acá tenemos ya la contratación de una ingeniera química que va a laborar acá en la planta y en sí vamos a implementar las personas que sean necesarias para mantener este nuevo sistema que nos está otorgando el municipio. Cuando un legado se constituye en función del futuro que nosotros anhelamos para las familias y para los hijos de nuestros hijos y los que se puedan venir, no termina nunca. Esta es una tarea realmente conjunta y coordinada con ustedes e incluso los medios de comunicación que en la buena fe procuren no dejar de imaginar esa visión positiva de futuro. Jamás vamos a dejar de luchar en función de la familia y de las necesidades básicas. Las necesidades básicas son prioritarias para el municipio de Guaranda, expresa el alcalde. Yo siempre he referido que nuestros adversarios no sino las necesidades básicas insatisfechas. El agua, los servicios básicos, el alcantarillado sanitario y fluvial son necesidades que tienen que ser satisfechas en la generalidad de la población. Trabajamos para eso desde el primer día de la gestión. Yo creo que lo importante es eso, seguir atendiendo a las familias y al ser humano. Un proyecto tan importante como el de la regional Vinchoa y otros de alcantarillado sanitario y fluvial en Guaranda evidencian lo que hemos priorizado como administración. Finalmente se dan recomendaciones para garantizar la dotación de agua potable de calidad a través de la regional Vinchoa. Vamos a sacarle frutos de este sistema para las futuras generaciones. Vamos a dar servicio a las comunidades que nos requieran el servicio porque tenemos agua más que suficiente, tenemos unos 26 lichos por segundo, tenemos para dar a unas 2.600 familias más, señor alcalde, en ese sentido estamos más conscientes que tenemos que servir. El organismo que debe administrar y operar el sistema es el organismo que se encuentre capaz de cumplir con esas funciones. Para lo cual, si la empresa de agua asume eso, es una empresa que está organizada y para la cual la Junta de Agua está asumiendo eso, tiene que volverse nuevamente empresa, una pequeña empresa. Nosotros estamos dejándole un catálogo, un manual de operación y mantenimiento con los requisitos mínimos de personal para que esto funcione como una pequeña empresa. Eso es lo que hemos visto en otras juntas de agua potable. O sea, ahorita ya no pueden ponerse situaciones o conexiones clandestinas al sistema que nos va a afectar. Entonces, tienen que estar operando día y noche. Es el sistema el que se haga cargo con los recursos humanos, con los recursos económicos para poder operar de la mejor manera. La responsabilidad con la que ha asumido el constatista o el constructor, que más allá de ciertas regulaciones de orden contractual, conjuntamente con su equipo, ha asumido con muchísima responsabilidad. Yo creo que hay que procurar siempre profesionales que en el área asuman con responsabilidad social también los proyectos que ejecutan. Informa Ángel García.